Con 16 minutos, la Universidad de Guayaquil prepara a sus estudiantes para lo que va a ser la evaluación. Obviamente tendrá que realizar el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para poder mejorar la categoría en la que se encuentra ubicada el alma mater porteña. Además, la Comisión Interventora, delegada por el Consejo de Educación Superior, anunció la reducción de carreras y facultades como parte del ordenamiento académico de la Universidad de Guayaquil. En la Universidad de Guayaquil, sus autoridades y la Comisión Interventora del Consejo de Educación Superior trabajan a contrarreloj para lograr los objetivos y hacer que la universidad salga de la categoría en la que se encuentra. Ocho carreras podrían ser reubicadas, lo que podría significar que con la unificación, varias de ellas desaparezcan. El que disminuyan o aumenten carreras o facultades como nombres no significa que vaya a cambiar la estructura administrativa, la estructura en cuanto a estudiantes. Pero también se abre la posibilidad de que se creen otras carreras, de acuerdo con la nueva matriz productiva. Todo lo que son en las partes tecnocientíficas, todas las carreras en las partes de la ingeniería, todas las carreras en la parte tecnológica que la Universidad de Guayaquil carece. Según Enrique Santos, presidente de la Comisión de Seguimiento, se encuentran en la revisión de los estatutos presentados por la universidad. Algunos de ellos debieron ser modificados, pues eran lentos y burocráticos para el sistema. Los procedimientos de la universidad realmente convierten a esta institución en un aparato burocrático demasiado lento para responder a las urgentes necesidades de la intervención y no solo de la intervención, sino del desarrollo académico. En una reunión extraordinaria del Consejo, se aprobó un presupuesto de cerca de 3 millones de dólares para la devolución de recursos económicos a los estudiantes que realizaron pagos a la universidad a pesar de la gratuidad. La institución también se prepara para la evaluación que realizará el SEACES en varias carreras, pues si el 60% de los estudiantes no aprueban en dos años las evaluaciones, éstas podrían cerrarse. En Guayaquil, Gemma Bravo, Telerama Noticias.